Fue una muy entretenida experiencia de juntarse con Matías Oviedo y la banda Julio Pino en un contexto totalmente distinto, compartir y conocer, estar más de dos horas enfocados en este destilado nacional ícono que es el Pisco y conocer que tienen una joyita dentro de sus variedades y saber en el fondo, que yo por lo menos no sabía y creo que muchos de nuestros compañeros tampoco, que está a la altura de cualquier destilado que uno está acostumbrado a tomar y que, no sé, puede representar, puede ser el centro de un muy buen momento o puede ser un muy buen regalo sobre todo para este fin de año o para la Navidad o para lo que quieran, pero en el fondo es una joyita de destilado que yo jamás lo había probado y lo súper recomiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!